I'ma just brought a bunch of stupid shit and we just take whatever the fuck we gonna use Yeah bro mami ta buena, mira tu ta buena, tu pareces blanca, pareces morena Asi que agarro, yo te agarro, te llevo pa 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 que ajo Buen카메�la인 la Karaguay Y que no, y que no, y que no, y que no, y que no Y que no, y que no, y que no, y que no, y que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!